Muy queridos amigos, una noticia que causó un impacto mundial ha sido la orden liberada por la Corte Penal Internacional de detención del presidente de Rusia, Putin. Algo que por lo menos yo y la mayoría de gente que yo comparto opiniones en el mundo imaginamos que la Corte no sería capaz de atreverse a liberar una orden de ese tipo, nada menos que con un miembro permanente del Consejo de Seguridad y la primera potencia nuclear del mundo porque es el que tiene más misiles que Rusia. Pero esto que ha llenado de sorpresa al mundo es un primer paso. Los venezolanos durante muchos años hemos estado pensando, denunciando en este caso, a Maduro y a sus cómplices. Y decimos, ¿por qué se procede con tanta rapidez con Putin a un año del inicio de la guerra? Y nosotros tenemos ya 22, 23 años sufriendo este régimen. Yo quisiera explicaros dos o tres palabras. Primero, ¿qué significa la orden del tribunal? Esta orden es una orden de arresto en la cual significa que los 123 países que son miembros del tratado de Roma, que fue el estatuto de Roma, que fue el que creó la corte penal internacional, no podría viajar el señor Putin porque debería ser arrestado. ¿Va a suceder esto? No. No creo que haya ningún país, dicho 123, que vaya a apresar al señor Putin. ¿Pero qué significa? Significa que forma parte de una lista de los principales tespos, las tiranos y criminales del mundo. Y esto tiene repercusiones no solo internacionales, tiene repercusiones dentro de la misma Rusia, que podrá pensar a sus fuerzas armadas, a sus oligarcas, de lo que significa tener un presidente que está denunciado nada menos que por secuestrador de niños. Por cierto, son 16.000 niños, por lo menos los que se han llevado a Ucrania, un crimen abominable. Algunos dicen, bueno, ¿pero por qué no lo han condenado o llamado a capítulo por el tema de los más de 300 niños que murieron, por ejemplo, en Bucha, en Ucrania? La verdad que son dos crímenes abominables. Al que le secuestran un niño pequeño es casi el equivalente a su propia muerte. No lo han dicho por una razón muy sencilla, porque en el caso de los niños, Putin, públicamente, en televisión, ha hablado de su programa de desplazamiento de niños, lo cual es una infracción absolutamente grave del Tratado de Roma, y lo ha hecho en televisión y en declaraciones públicas. Por eso es que el fiscal y la corte se han agarrado de la cosa más precisa, en el cual, como dicen a confesión de parte, relevo de prueba. Putin mismo le ha dado las pruebas a la Corte Penal Internacional, mediante la cual se ha ordenado su arresto. Este es un primer paso, pero sin la menor duda es histórico. Algunos dicen, bueno, esto es un pote de humo, esto es para disimular que no hacen nada. Yo tuve una experiencia muy personal durante la guerra en Yugoslavia. Estando en el Consejo de Seguridad, también creamos el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, y los medios de comunicación y los comentaristas decían esto no va a servir para nada y no van a arrestar a nadie. Pues miren, diez años después yo me presenté a la Haya como principal tentigo político contra el señor, eso lo da Milósov, presidente de Serbia. O sea que sí es posible. Evidentemente, Milósov fue entregado por el gobierno, al cambiar su gobierno en Serbia, lo entregaron. Sería lo mismo. Putin tendría que ser entregado por un nuevo gobierno en Rusia, cosa que puede suceder. Hay probabilidades, las hay, cortas a mediano plazo, no lo sabemos, pero evidentemente que eso es una espada de amocles que pende sobre este criminal secuestrador de niños. Yo creo que nosotros debemos celebrar los venezolanos, porque esto indica que el tribunal está en proceso de actuar, de tomar decisiones, y eso debe animarnos, sobre todo porque Rusia es el principal cómplice del régimen narcotrano. Y por lo tanto, nosotros debemos apoyar, alegrarnos y felicitar al tribunal por esta decisión. Por supuesto, tenemos pendiente el tema nuestro, lo cual hablaré en otra intervención. Un abrazo, colectivo. Epa Juan, sí, yo soy ingeniero. Y por supuesto que quiero un país que sea súper productivo. ¿Por qué? Porque sólo así podemos generar riqueza. Sólo así vamos a poder tener muchísimas oportunidades de empleo, bien pagado, bien remunerado, muchísimas oportunidades de emprendimiento, porque hay gente que no quiere trabajar por una empresa, sino quiere tener su propio negocio. ¡Maravilloso! Ahora, eso solamente va a ocurrir en un país donde exista confianza. Para eso necesitamos instituciones que respeten lo tuyo, tus bienes, tu vida, tu seguridad, pero también donde hayan oportunidades para invertir. El socialismo, ¿qué hace? Todo para el Estado. ¿Quién ya está en el Estado? A los que llegan al poder. ¿Y la sociedad en el que vive? A las migajas que te reparten. Tiene que estar ahí rogando para que te dejen hacer lo tuyo, para que puedas trabajar. Nosotros vamos a un cambio total. Ahora no es el Estado el que es rico y la sociedad a su servicio, sino al revés. Una sociedad que produce y que por lo tanto es autónoma. Y mira, tiene al Estado así. ¡Arraya! Tenemos tantas oportunidades. O sea, Venezuela la vamos a convertir en el hub energético de las Américas. Óyeme esto. ¿Qué significa eso? Que tenemos enormes oportunidades de creación de energía. No solamente por hidrocarburos convencionales, también las energías renovables, no convencionales. Podemos producir energía hidráulica con la capacidad actual y la que podemos generar, construir de más de 64.000 megavatios. Podemos tener energía eólica, 17.000 megavatios. Tenemos las principales reservas, el 79% de las reservas de gas convencional de Centro y Sudamérica aquí en Venezuela. ¿Qué pasa hoy? Se queman contaminando allá en Monaga. ¿Tú te imaginas que ese gas que dicen que se va al venteo lo pudiéramos convertir para que fuera el combustible, por ejemplo, de los grandes data centers que el mundo está instalando hoy? ¿De las grandes empresas? Microsoft, Google, Apple, qué sé yo, montadas aquí, ahí en Punta de Mata, dándole empleo a muchachos venezolanos que a su vez tenemos que prepararlos bien y que necesitamos que sean trilingües. Español, inglés y lenguaje digital. Eso se puede hacer, sí, y se puede hacer rápido si hacemos las cosas bien. Simón, la nueva riqueza de las naciones tiene una clave y es educación. Educación, innovación, formación. ¿Para qué queremos educar? ¿Queremos educar para ser dependientes del Estado o queremos educar para ser verdaderamente libres? Para ser libre, tú tienes que ser autónomo, no tienes que depender de otros. Tú tienes que ser capaz con tu conocimiento, con tus ideas, con tu talento, con tu trabajo, con tu esfuerzo, de tener ingresos siendo competitivos. Ahora, ¿cómo hacemos para que toda la sociedad sea competitiva? Tenemos que lograr la mejor educación del planeta. Óyeme bien, no estoy hablando de la mejor de América Latina. Nos vamos a proponer lograr la mejor educación del planeta, porque cada carricito que nazca, en el pueblo más chiquito, más distante, quizás su papá y su mamá no saben hablar inglés o no tomarán en una computadora. Pero ese chavo va a ser trilingüe, español, inglés, lenguaje digital. Va a poder dedicarse, si quiere ser programador, o si quiere mezclador, o si quiere trabajar en un data center, si quiere ser ingeniero. Ingeniero, esa es la sociedad del conocimiento que vamos a construir. ¿Cómo? No podemos seguir pensando que el Estado es el encargado de educar a todo el mundo. No, señor. Queremos una sociedad que se involucre en la educación. La educación es un bien público. ¿Qué significa eso? Todos estamos mejor si la sociedad está mejor educada. Por lo tanto, todos nos ponemos de acuerdo en agarrar plata del Estado, público, que viene además de nuestros impuestos, para asegurarnos que hasta el último venezolano puede tener acceso a la mejor educación. ¿Dónde metemos esa plata? ¿En un ministerio que se ha convertido en una vaca sagrada, un elefante, que se mueve lentísimo, súper ineficiente? ¿O hacemos que ese dinero vaya directamente a los padres de los niños, para que puedan escoger cuál es la mejor educación que quiere para su hijo? Y ponemos así a competir a las escuelas públicas y privadas. Esto ha funcionado en otros países del mundo, en Suecia, Inglaterra, en Chile. Y ha logrado que no solamente la cobertura aún mejora, se llegue hasta el último niño venezolano, pero la calidad, la mejor educación. Porque, como te dije, sin educación no hay prosperidad. Y, por lo tanto, no hay libertad. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz día de San José, 19 de marzo. Bueno, espero que se conecten, lo que se tenga que conectar, para conversar unos cinco minutos con ustedes. He querido titular esta transmisión como las primarias. Burga opositiva. ¿Ok? Dando... Ok. Saludos a la gran república. Y saludos a los presentes. ¿Qué tal? Ok. Vamos a tratar de resumir lo que tenía pensado decirle esta noche. Sabe escribirle, pero preferí hacer este video. Bueno, las primarias, por supuesto, el panorama del país está emocionalmente comunicado, difícil. El punto como se ha venido motivando, a través del medio de las redes, y el medio de comunicación, por supuesto, disminuido, como ha venido motivándose la gente, el centro porque ha despertado mayor vida, una reciente gira que cumplió ayer desde el occidente, tal cual campaña admirable en el año 1813. Bolívar, una campaña admirable desde el occidente del país, hasta llegar acá, a Caracas, a mediados de agosto del año 1813. Una verdadera campaña admirable, bueno, guardando la distancia, por supuesto, 210 años después de aquella gesta, que se libró, inclusive, un decreto de guerra muerta, durante esa campaña admirable, en el año 1813. Claro, no vamos a hablar de decreto de guerra muerta, ni otra cosa, pero sí vamos a hablar como, esta campaña, o estas primarias, que se celebrarán, mediante el 22 de octubre, tenemos que verla, si es una oportunidad para la oposición, se dirán, ¿cómo es una oportunidad para la oposición? Sí, claro que es una oportunidad para la oposición, una oportunidad para deputar la oposición, una oportunidad para limpiar toda esta casta política, que lo han venido asintomal, y se vuelven a presentar, y es una oportunidad, de darle oportunidad, y valga la repetición, a aquellas personas, que han mantenido el mismo discurso, durante todo el tiempo, entonces, estas primarias, tenemos que verla, como un pase de factura, si, un pase de factura, un to, un pase de factura, para quienes, lo han venido asintomal, un pase de factura, para aquellas personas, que, o han engañado, o, o han decepcionado, o, un pase de factura, que la misma gente, le tiene que aplicar a la oposición, o es que van a pasar lejos, no, ojo, y cuando digo la oposición, es algo que vos, cuando digo la oposición, a los que han tomado decisiones, equivocadas, porque el tiempo, dicho que sí, nunca, un pase de factura, a quienes prefirieron doblarse, para no partirse, y aquí todavía, siguen doblados, y el régimen sigue, vertical, ese signo se ha partido, y es una extraordinaria oportunidad, estas primarias, para, como le he venido, les dije, no solamente el pase de factura, sino, reorganizar, el verdadero, o, o encauzar, la fuerza, hacia, lo que, hacia donde debemos, bien, y es que tenemos que aprovechar, esta oportunidad, porque, bueno, aquí la situación, en el país, está, sumamente, incómoda, el país está, la gente está frenando, el hierro, y la gente, necesita, una vía de escape, y no es que crean, que el régimen, está tranquilo, aparente, estar tranquilo, pero, basta ver, estos últimos días, como ellos mismos, están, librando una batalla, entre ellos mismos, para tratar, de también depurarse, entre ellos mismos, pero depurarse, no es para hacer las cosas, mejor, sino depurar, las caras, visibles, y, ocupar, bajo el mismo régimen, otras caras, o es que ustedes creen, que estas peleas, que se están dando, entre ellos, es porque en realidad, están persiguiendo, la corrupción, o es que, quizás el dinero, que le ingresan, por corrupción, han dejado afuera, algunos carteles, o carteles, que ellos mismos, han formado, yo creo que esto es más, por problemas de ellos, de repartición, que es por saldar, deudas, con la justicia, aplicándoles, correctivos, a la corrupción, es decir, ellos tampoco, están muy claros, y ellos necesitan, inclusive, también como, limpiarse su rostro, entre ellos mismos, para que sean otros, los que suman, bajo este mismo esquema, cada vez, se les va a ver, más difícil, la situación internacional, para ellos, también se les ve, complicada, o es que creen, que están muy cómodos allá, o es que creen, que en algún momento, los ingleses, no van a devolver, el dinero, o el oro, que ellos tienen, ni a la oposición, ni al régimen, tampoco se los va a devolver, porque hemos tenido, alguna historia, que los ingleses, hayan devuelto, a Venezuela, algo que le ha pertenecido, a través de la historia, nunca, y se los entregó, ahora, con lo que le hicieron, a Guidón, y se lo dieron a Guidón, y se lo dieron al régimen, y van a seguir así, mientras eso sigue así, nosotros, los que queremos, de verdad, luchar por Venezuela, los que queremos, de verdad, salir del régimen, pero no solamente, el régimen, es el de los rojos, sino también, los que se mimetizan, en la oposición, tenemos una extraordinaria, pero una extraordinaria oportunidad, ahora, con las primarias, para consolidar, esa, no solamente el triunfo, vamos a estar claros, los cambios, no los puede provocar, una sola persona, pero si podemos darle, un brillo, distinto, a quienes, un brillo, o un rostro distinto, a quien han venido, ocupando, los sitiales, de la oposición, durante estos últimos, 20 años, entonces, en ningún momento, de pasarle facturas, o es que nos vamos a quedar, para aquí, o es que estamos cómodos, con que, sigamos viendo, los mismos rostros, que han, bueno, han hecho, que permanezca, el régimen, donde está, por parte, de la oposición, ojo, cuando yo digo, la oposición, cambiar esos rostros, estoy hablando, desde los cojollos, no estoy hablando, de esa gente, que, bueno, que igual que todos nosotros, siempre, se llenan de esperanza, para tratar, de desalojar, al régimen, del poder, esta oportunidad, que tenemos, durante este año, que inclusive, es hasta, más importante, que la, la batalla final, que el 2024, cuando se presentan, las elecciones, porque sabemos, como, como es el CNE, sabemos, como es de, de bandido, este régimen, sabemos, que no nos estamos, chocando el dedo, sabemos, a qué nos estamos, enfrentando, pero, antes de saber, a qué nos estamos, enfrentando, tenemos que, armar, precisamente, cuál es esa fuerza, con la cual, nos vamos, a enfrentar al régimen, cuando digo fuerza, fuerza, fuerza de las ideas, fuerza de la consolidación, fuerza de la organización, para darle, un rostro distinto, a, quienes van, a conducir, esa política, en contra, de este sistema, que, ha afirmado, no solamente el país, sino, a los venezolanos, y le ha provocado, un texto, bueno, grandísimo, de ciudadanos venezolanos, amigos míos, les dejo esta inquietud, hoy día de San José, en España, es día del padre, aquí, por supuesto, en todo el mundo, hoy día de San José, el 19 de fe, de marzo, les dejo esta inquietud, para que reflexionen, es difícil, por supuesto, continuar a la gente, porque, no muchos tienen, instagram, no muchos tienen, los medios de comunicación, saben, a favor del que me están, pero si podemos lograr, que van, ese voto espontáneo, esa esperanza, que salga, espontáneamente, para dar, con el traste, con estos vagabundos, del régimen, y también, de lo que se minimiza, en la oposición, amigos míos, aquí dicen, por quien debemos, votar en primaria, bueno, yo estoy acompañando, no desde ahorita, sino desde hace, 20 años, a María Corina Machado, y creo que, es el momento, de darle la oportunidad, porque, se lo merece ella, se lo merece el país, y se lo merece, la gente, que ha sido defraudada, por esas, otras oportunidades, que se han presentado, durante todo este tiempo, por eso, y por eso, es que, inclusive, tenemos que apoyar, a María Corina Machado, si, hablaba, hace un rato, con una amiga, que no, porque sea ingeniero, o porque tenga alta, capacidad de gerencia, que la tiene, que la tiene, sino porque, es la que se ha, permanecido, de manera coherente, de manera perseverante, diciendo las cosas, como son, así que, amigos míos, vamos, vamos, a motivar, a la gente, al menos, armar, esa gran fuerza, ciudadana, para dar con un traste, a la oposición, en este momento, si, no digo la oposición, a lo que le queda grande, es decir, le se le viene a la oposición, pero lo que se han querido, presentar, como opositores, dar con el traste, depurar, limpiar la casa, para saber, con quien contamos, cuantos somos, y a quien nos vamos a enfrentar, desalojando, por supuesto, a quienes pretendieron, dar la cara, por la oposición, cuando ya saben, que se lograron, para no partirse, apretado abrazo, para todos ustedes, gracias, 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 gracias,